Desnudándote, agitándome, encendiando el fuego Preparándote, para hacernos el amor, toda la noche Excitándome, desnudándote, somos dos extraños Descubriéndose, encontrando piel a piel Empezándose a querer, y no hay razones Frenándome y a la vez enloqueciéndome Yo besándote toda la piel Tú, diciéndome que con mi amor serás otra mujer Yo, hoy empezándote a querer Vamos a amarnos, y enloquecernos Vamos despacio, deten el tiempo Ya no hay fronteras, somos un cuerpo Tus ilusiones y mis fantasías En el silencio, son melodías Y en esta noche, entre dos cuerpos Están haciendo un amor Imagínate, tú y yo Voy gozándote, conociéndote, descubriendo el arte de tu desnudez Sé que puedo enloquecer, en esta noche Desnudándote, agitándome, somos dos extraños Descubriéndose, encontrando piel a piel Empezándose a querer, y no hay razones Tú, frenándome y a la vez enloqueciéndome Yo, besándote toda la piel Tú, diciéndome que con mi amor serás otra mujer Yo, hoy empezándote a querer Vamos a amarnos, y enloquecernos Vamos despacio, deten el tiempo Ya no hay fronteras, somos un cuerpo Tus ilusiones y mis fantasías En el silencio, son melodías Y en esta noche, entre dos cuerpos Están haciendo un amor Es que quiero besarte, morera Están haciendo un amor Esa figura de muñeca Están haciendo un amor Encontrando piel a piel Están haciendo un amor Empezándose a querer Están haciendo un amor Con sabor A pecaos Están haciendo un amor Te quiero, te quiero y te deseo Están haciendo un amor El arte de tu desnudez Están haciendo un amor Esta noche, mi morena Están haciendo un amor Con alma, vida y corazón Están haciendo un amor El arte de tu desnudez Están haciendo un amor El arte de tu desnudez Están haciendo un amor